Lo único que quiero ahorita es... Violarte, ¿cómo hacemos? Violarte, ¿cómo hacemos? Violarte, ¿cómo hacemos? Que te venías en vivo De verdad que deberíamos hacerlo O deberíamos hacer esto un día Violarte, ¿cómo hacemos? Violarte, ¿cómo hacemos? Violarte, ¿cómo hacemos? Violarte, ¿cómo hacemos? La veo chupando, amando Viena de ahí DJ DJ Next El terror con los terroristas Me la tomo toda Era un pedazo Pero es una vida Me la tomo toda 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 O sea En toda mi cara 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 Los límites Soy una enferma Siento, 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 siento